Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien Voy a intentar no voltear mucho para arriba Porque se ve el reflejo de la pantalla en mis lentes Nada más que siento que esta es una postura extraña Pero bueno, espero que estén increíblemente bien El día de hoy estoy muy emocionada Porque como habrán visto al inicio de este video Este video está patrocinado por Subzeta Anteriormente habían patrocinado otro de mis videos Si no han visto este video Les recomiendo ampliamente visitarlo Porque este video es continuación de ese Así que les dejo el link en la cajita de descripción Para que vayan y lo chequen Como sé que hay personas que es posible que no hayan visto este video Aún Les comento de que se trata Subzeta Subzeta es un medicamento Un medicamento natural Natural con melatonina Es de venta libre O sea que no requiere receta médica Y se utiliza en el tratamiento de los trastornos del sueño Yo sé que muchos de nosotros estamos aquí viendo ASMR Porque es probable que tengamos algún tipo de trastorno del sueño Así que si no han revisado las redes sociales de Subzeta Les recomiendo ampliamente que lo hagan Les dejo el link en la descripción A todas sus redes sociales Porque no son un medicamento normal Tienen un canal de ASMR Aquí en YouTube Que se llama Buenas noches ASMR El link está en la cajita de descripción Vayan Chequen su canal La verdad es que La producción de sus videos Es increíble Suscríbanse Para apoyarlos De la misma manera Que ellos nos están apoyando Nosotros Hay que demostrar el apoyo de vuelta Además Tienen una página web Que no es porque me estén patrocinando el video Pero de verdad El concepto que manejan Está súper interesante No se los puedo explicar con palabras Yo creo que lo más fácil Es que le den Click al link de la página Para que vean De qué se trata Por ustedes mismos Está muy interesante Les recomiendo que la chequen No va a ser así como una pérdida de tiempo De verdad Está muy entretenida Y dentro de su página Tienen un blog Para el cual Ya he escrito yo Dos notas En mi calidad De médico Porque Para quienes no sepan Soy licenciado Médico Cirujano Y partero Es decir Que soy Médico general Me pidieron Que escribiera Para ellos Como profesional De la salud La primera ocasión Una nota Sobre El sueño Y su relación Con el ASMR Lo cual me pareció Increíblemente Progresista Por decirlo De algún modo Pueden ir a checar Esa nota Y también Les dejo El link De esta segunda nota Que escribí Para ellos Que se trata De higiene Del sueño Que son Todas esas medidas Que podemos utilizar Para mejorar Nuestra calidad Del sueño Así que Yo creo que Todos nos podemos Beneficiar De algo De eso Para que La lean Además De El canal De youtube Y el blog Tienen también Una página De facebook Que Se llama Hoy voy A dormir Nuevamente El link Queda En la cajita De descripción Yo sé Que la inmensa Mayoría De nosotros Tenemos facebook Así que Denle like A su página Porque Pongan atención Y aquí va algo Muy emocionante Voy a estar Haciendo Dinámicas Con ellos A través De su página De facebook Y pronto También Haré Un facebook Live Desde su página Así que Denle like Para que estén Al pendiente De las publicaciones Y de las notificaciones Que se enteren De que se va a tratar Ese facebook Live Que es algo Bastante Emocionante Pero no les puedo contar Porque Es una sorpresa Así que Lo único Que les puedo decir Es que Yo que ustedes Iba Y le daba Like A la página De facebook De una vez Es lo único Que les puedo decir Por el momento Pero si Ellos Han decidido Patrocinar Nuevamente Un video Del canal Así que Yo les agradezco Inmensamente Su apoyo Y a ustedes Chicos Les Pido Me ayuden A demostrarles El apoyo De regreso Checando Todos los links De Las redes sociales De sub z Que voy a dejar En la cajita De descripción Y bueno Sin más Por el momento Vamos a comenzar Con el video Del día De hoy Que Como les comentaba Es una continuación De El último video Patrocinado En aquel video Les di Una clase Acerca De El sueño Todo el proceso Fisiológico Del sueño En su Aspecto Normal Porque Siempre Para entender Una alteración Tenemos que Comprender Lo normal Primero Así que Yo recomendaría Que lo vieran Primero Si no lo han visto Pero no es Completamente Necesario En esta Ocasión En esta clase Que les voy a dar Vamos a hablar Sobre la Higiene Del sueño Voy a cambiar De imagen Y en vez De Estarme Viendo A mi Van a ver La presentación Que prepare Para ustedes Pueden poner Atención A la clase Si es que Así lo desean Estoy segura De que van A aprender Algo O voy a hacer Mi mayor esfuerzo Para que Lo hagan Pero Si se quedan Dormidos No pasa nada Es lo padre De esta clase Pueden quedarse Dormidos Y En el blog De Sub Z Hay un resumen De la clase En la nota Que escribí Así que Pueden Relajarse Con este video Y ver Los puntos Más importantes En la nota Porque Le puse Al título De este video Roleplay Ish Porque Sé que Hay muchos Videos Allá afuera En La comunidad ASMR Donde Las personas Hacen Roleplays De doctores O De doctoras En este caso Podría decir Que es un Roleplay Pero En realidad Es la vida Real Porque Efectivamente Soy doctora Y Efectivamente Les voy a dar Una clase Acerca del sueño Este estetoscopio No es de juguete Este es Mi estetoscopio Que utilizo Desde que Entré A la carrera Este uniforme No me lo compré Para este video Ha sido Utilizado En Muchas Guardias Hospitalarias En la Atención De Muchos Pacientes Así que Por eso No es un Roleplay Es la vida Real Soy La doctora Andrea Y Espero Que disfruten De la clase O Que les parezca Lo suficientemente Relajante Para quedarse Dormidos Tienen El permiso De hacerlo Y bueno Chicos Vamos a comenzar Porque Tenemos Mucho Que aprender Hola Chicos Bienvenidos A la clase Logre Que Pudieran Verme A mi Y A la pantalla Al mismo Tiempo Esto Es Un Gran Logro Tecnologico Para mi Pero bueno Entonces Van a estarnos Viendo Simultaneamente Como yo Ocupo Una gran Parte De La Pantalla Va a haber Un poco De Información Que se Pueda Perder De repente En las Diapositivas Porque Yo voy A ocupar El lugar Pero no se Preocupen Les Contare Lo que Dice Les Iré Explicando Para que No se Pierdan Nada De Información Así Que Vamos A Comenzar Con La Presentación Vamos A Hacer Esto Grande Y Voy A Sacar Mi Pequeño Apuntador Entonces Buenas Noches Mi Nombre Es La Doctora Coco Y En Esta Ocasión Esta Clase Virtual Vamos A Hablar Sobre La Higiene Del Sueño Siempre Antes De Comenzar A Hablar Sobre Un Tema Tenemos Que Definir Que Es Esto Sobre Lo Que Estamos Hablando En Este Caso La Higiene Del Sueño Es Un Conjunto Tanto De Comportamientos Por Parte Del Paciente Como Recomendaciones Ambientales Los Cuales Están Destinados A Promover El Sueño Saludable Que Pasa Cuando Hablamos De Higiene Del Sueño Lo Que Estamos Buscando Es Que Los Pacientes Aprendan Sobre Estos Hábitos De Sueño Saludable Y Tenemos Que Animarlos A Que Sigan Una Serie De Recomendaciones Para Mejorar El Sueño No Todas Las Personas Están Dispuestas A Seguir Recomendaciones Sobre Todo En Países Latino Americanos Es Un Poco Difícil Lograr Empatizar Con El Paciente Pero Hay Que Intentarlo Así Que Podemos Llevar A Una Persona Triste Porque No Duerme Hacer Una Persona Feliz Porque Ella Puede Dormir Muy Bien Que Pasa Aquí Con La Higiene Del Sueño Hay Muchas Esferas De Las Que Pudiéramos Hablar Que Entran Dentro De La Materia De Higiene Del Sueño Cada Una De Estas Esferas Se Puede Desglosar En Sub Temas Y En Recomendaciones Yo Elegí En Esta Ocasión Para Este Video Hablar De Las Tres Que Considero Yo Más Fácil De Aplicar En El Día A Día Para Mejorar La Calidad Del Sueño Va Explotar Mi Computadora Que Está Pasando Disculpen Ese Sonido Es El Ventilador De Mi Laptop Voy A Bajarle La Ganancia Al Micrófono Para Que No Se Escuche Tanto Así Que Si Quieren Subirle El Volumen Esperemos Que Eso Haga Que No Sea Tan Notorio El Ruido Del Ventilador De La Computadora Y En Este Caso Las Tres Esferas De Las Que Voy A Hablar Vamos A Comenzar Con El Espacio Ambiental Los Horarios De Sueño Y Después Alimentación El Espacio Ambiental Aquí Abajo Lo Unico Que Hay Aquí Donde Estoy Yo Había Una Imagen Alusiva Al Espacio Ambiental Si Si Alguien Le Interesa Tener Esta Presentación O La Presentación Pasada Puedo Encontrar La Manera De Hacer De Compartirles El Link De Los Archivos Para Que Tengan Acceso A Ella No Más No La Vayan A Utilizar Para Dar Clases Tramposos Y Bueno El Espacio Ambiental Porque Es Importante Porque La Habitación Y El Ambiente Que Nos Rodea Desempeñan Un Papel Fundamental Para Conseguir Dormir Mejor Dentro De El Ambiente Un Punto Muy Importante Es La Estimulación Lumínica O sea La Cantidad De Luz Que Recibimos Al Momento De Dormir Que Nos Dice Aquí Unos Puntos Importantes El Primero Es Que La Innecesaria Exposición A La Luz Ya Se Calmo El Ventilador Voy A Subirla Otra Vez A La Ganancia Una Disculpa Chicos Esta Laptop Parece Que Va A Explotar Pero Si La Innecesaria Exposición A La Luz Antes Y Durante El Sueño Puede Causar Alteraciones Al Momento De Dormir Esto Es Que Tengamos La Luz Prendida Que Haya Iluminación De Fuera Entrando Por Por Las Ventanas O A La Mejor Dormimos Cerca De La Cocina Y Dejaron La Cocina Prendida Y Alcanza A Entrar Luz A Nuestro Cuarto Todo Esta Contaminación De Luz Afecta Nuestra Calidad Del Sueño Otro Punto Super Importante En Estos Tiempos Y No Me Dejaran Mentir La Luz Emitida Por Dispositivos Electronicos O sea Lo Más Común El Telefono Celular Utilizados Antes Del Horario Habitual De Sueño Retrasa La Secreción De Melatonina Aumenta La Alerta Retrasa El Inicio Del Sueño Y Disminuye La Vigilancia Por La Mañana O sea Que Por La Mañana Vamos A Andar Cansados Y Dormidos Ahora Abajo Donde Estoy Yo Ni No Pueden Ver El Pedazo De Información Dice Que Dormir Con La Luz Encendida O En Dormitorios Con Contaminación Lumínica Causa Un Sueño Más Superficial Y Despertares Frecuentes Durante La Noche Pero Es Importante Recalcar Que Los Defectos De La Luz Al Momento De Dormir No Solo Nos Afectan En El Momento Directo En El Que Estamos Durmiendo Permítanme Sino Que A Largo Plazo Tienen Un Efecto Permanente Persistente Sobre El Sueño Profundo Y Su Estabilidad Se Vuelve Menos Estable Y Es Más Difícil Llegar Al Estado De Sueño Profundo Como Recomendación Por Acomode La Presentación Para Primero Darles La Información Y Después Que Recomendaciones Directas Podemos Aplicar Sacadas Esta Información Y Aquí Las Recomendaciones Serían Evitar El Uso De Dispositivos Electrónicos Con Emisión De Luz Al Menos Dos Horas Antes Del Horario De Sueño Habitual O sea Que Si Normalmente Me Duermo A Las Diez De La Noche A Las Ocho Debería Dejar De Utilizar Los Dispositivos Electrónicos Pero Sin embargo Digo Estamos Conscientes Que Es Difícil Lograr Ese Punto Porque Mucha Gente No Se Va A Desprender De Su Telefono Celular Así Que Una Alternativa Que Podemos Tomar Es Utilizar Programas Que Cambien El Espectro De Emisión De Luz De Los Dispositivos Electrónicos A Que Se Refiere Esto Por Ejemplo Activar La Función De Youtube Que En vez De Verse La Pantalla Blanca El Fondo Se Vuelve Negro O Twitter También Tiene Una Función Nocturna O La Aplicación De Tingles Es Una Excelente Opción También Porque Puedes Escuchar El Audio De Los Videos Con El Telefono Bloqueado O sea Si La Luz Que Emite El Telefono Cambia Y En vez De Ser Blanca Cambia Hacia Azul Y Verde Perdón Cambias El Azul Y Verde Hacia El Amarillo Esto Esto Es Como Como Les Dire Como Hacer Trampa Porque En Realidad Se Recomienda Dormir En Oscuridad Total Incluso Utilizar Antifaz En Caso De Que No Podamos Desaparecer Por Completo La Luz Que Haya En Nuestro Cuarto Pero Bueno Estamos Conscientes De Que Es Algo Difícil De Pedir Porque Incluso Yo Me Duermo Con El Telefono Así Que Simplemente Cambiar El Espectro De Emisión De Luz A Otro Color Es Una Buena Medida Medida A Medias Para No Afectar Tanto Otro Punto Importante El Ruido Hay Un Número De Decibeles A Partir Del Cual Nos Empieza A Afectar La Calidad Del Sueño Por Ejemplo Las Personas Que Viven Pegados A Avenidas Principales Y Que Sus Casas No Tienen Buen Aislamiento De Sonido Cuando El Ruido Del Tráfico Aumenta Por Arriba De Los 65 Decibeles Provoca Una Peor Calidad De Sueño Una Disminución En La Percepción De La Calidad O sea La Gente Siente Que No Descansa A Pesar De Que Duerma Siente Que No Descansa Y Se Encuentran Cansados De Mal Humor Y Disminuyen El Tiempo De Reacción O sea Que Sus Reflejos Se Luego También Provoca Alteraciones En Las Fases Del Sueño Se Reduce Las Fases De Sueño Profundo Y De Sueño Rem Y Incrementa El Sueño Superficial Y Los Periodos De Vigilia Aquí Como Recomendación Pues Asegurar Que El Ambiente Para Dormir Sea Silencioso Y Elegir La Habitación Más Aislada Que Podamos Encontrar De La Casa Incluso Si es Necesario Se Puede Insonorizar Con Aislantes Acusticos Y Luego Quien quita Pueden Utilizar El Cuarto También Como Cuarto Para Grabar Videos De ASMR La Temperatura Ambiental Es Otro Punto Importante Cuando Estamos Durmiendo Perdemos Nuestra Capacidad De Regular Nuestra Propia Temperatura Corporal Así Que Si Estamos En Un Cuarto Que Es Muy Frio O Muy Caliente Vamos A Tender A Despertar Al Momento De Estar En Esos Extremos De Temperatura No Solo Disminuye El Tiempo Total Del Sueño Sino Que También La Latencia De Sueño Y El Periodo De Movimientos Aumenta O Sea Que Nuestros Ciclos Entre Sueño Profundo Y Sueño Ligero Aumentan Son Más Frecuentes Obviamente Entre Más Frecuencia Tengan Estos Ciclos Menos Tiempo De Sueño Profundo Tenemos En Cambio En Ambientes Térmicos Neutros Entre 18 21 C Se Alcanzan Niveles Máximos De Tiempo Total De Sueño Profundo Y Sueño REM Si No Saben Que Es El Sueño REM Hablo Al Respecto De Los Periodos De Sueño De Las Fases Del Sueño En El Video Pasado Que Hice Patrocinado Por Sub Z Para Que Lo Revisen Aquí Como Recomendación Pues Sería Mantener La Temperatura De La Habitación Entre 18 Y 21 C La Cama Y Los Materiales De La Cama También Son Un Punto Importante Porque La Cama Es El Lugar Donde Pasamos Una Tercera Una Tercera Parte De Nuestra Vida Entonces Es Muy Importante Elegir Un Buen Colchón Una Buena Almohada Y Buena Ropa De Cama Que Nos Ayuden A Favorecer El Sueño Y Mejor En Su Calidad Que Se Recomienda Para El Colchón Un Colchón Con Estándar Ergonómico Que No Sea Ni Demasiado Blando Ni Demasiado Firme Otra Vez Tenemos Un Momento De Silencio Y Para Las Almohadas Que No Sean Muy Altas Y Tampoco Se Recomiendan Las Almohadas De Plumas Como Recomendaciones Elegir Un Colchón De Firmeza Media Probar El Colchón Antes De Comprarlo Hay Que Tumbarse Durante Varios Minutos Para Realmente Saber Cómo Se Va A Sentir Y Si El Colchón Va A Ser Compartido Que Se Acuesten Las Dos Personas Al Momento De Probarlo Porque Es Lo Que Más Se Va A A La Realidad De Cómo Se Va A Dormir Sobre El Colchón Y Evitar Almohadas Muy Altas Y Evitar Las Almohadas De Plumas En Cuanto Al Entorno Decorativo De El Cuarto En El Que Dormimos Nuestra Habitación Debe De Estar Ordenada Y Limpia Porque El Desorden Produce Estres Y El Estres Dificulta El Sueño También No Hay Que Colocar Televisores Ni Computadoras Ni Acumulos De Libros O Revistas En General De Ninguna Cosa Que Distraiga Del Sueño El Área De Trabajo Siempre Tiene Que Estar Fuera De La Habitación Hay Que Hacer Una Separación Mental De Las Cosas La Habitación Se Utiliza Para Dormir Y Las Otras Habitaciones Se Pueden Utilizar Bueno Perdón La Habitación Con La Cama Es Para Dormir Y Otros Cuartos Se Pueden Utilizar Como Cuartos De Televisión Cuartos De Trabajo Para Lo Que Necesitemos Y Aparte También Los Colores De Los Que Pintamos Las Paredes Pueden Inducir El Sueño Los Que Más Producen Paz Y Relajación Son Los Tonos Pasteles De Azul Verde Amarillo Y Lila También Todos Los Tonos Neutros Son Buenas Opciones Para Pintar Las Paredes De Los Cuartos Como Recomendaciones Mantener La Habitación Limpia Y Ordenada Procurar Pintar El Dormitorio Con Tonos Pastel O En Tonos Neutros Evitar Colores Intensos Y Excitantes Evitar Colocar Accesorios En La Habitación Que No Tengan Relación Con El Sueño Como Televisores Computadoras O Bocinas Hay que Sacarlos Para Otro Cuarto Y Importante La Habitación Debe Utilizarse Únicamente Para Dormir Y Para Relaciones Sexuales Leer Trabajar Usar La Computadora Ver La Televisión Todo Eso Hay que Pasarlo A Otro Cuarto Para Que Nuestra Mente Al Momento De Entrar A Esa Habitación Haga La Conexión Y Sea Como Una Señal Tengo Que Dormir Aquí Es Donde Se Duerme Hablando Sobre Horarios De Sueño Las Necesidades De Sueño De Cada Persona Varían A Lo Largo De La Vida Casi Siempre Tiene Que Ver Con La Edad Pero También Entran Otros Factores En Juego Que Ya Van Dependiendo De Cada Persona Según Su Estilo De Vida Y Según Su Genética Pero Vamos A Hablar En El Aspecto General 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 Vamos Vamos A Dividirlo Por Grupo De Edad Y En El Grupo De Los Recién Nacidos Que Son De Cero A Tres Meses Se Recomienda Una Duración Diaria De Sueño De Catorce A Diecisiete Horas Es Lo Que Dicen Que Los Bebes No Hacen Nada Más Que Llorar Dormir Comer Y Hacer Popis Es Verdad El Único Consejo Como Especial Aquí Es Que Se Desaconseja Que Los Bebes Recién Nacidos De Pocos Días Duerman Más De Dieciocho Horas Porque En Este Periodo De La Vida Sus Cerebros Son Como Esponjitas Entonces Si Está Dormido Todo El Tiempo Se Va A Perder De Muchas Cosas Que Puede Estar Viendo Y Aprendiendo En Ese Momento Los Lactantes De 4 A 11 Meses Se Recomienda Una Duración Diaria De Sueño De 12 A 15 Horas Canta Mi Apuntador Los Niños Pequeños De 1 A 2 A 11 A 14 Horas Aquí Hay Estudios De Investigación Científicos Que Han Demostrado Que A Esta Edad Entre 1 Y 2 Años Si Duermen Menos De Esta Hora Son Más Propensos A Desarrollar Obesidad Hiperactividad Impulsividad Y A Tener Un Desarrollo Cognitivo Bajo Los Preescolares De 3 A 5 A 5 A Recomiendan 10 A 13 Horas Escolares De 6 A 13 Se Recomiendan 9 A 11 Y Aquí Si Hay Sueño De Corta Duración Podemos Propiciar Se me Iba A Olvidar La Palabra Se Puede Propiciar Un Bajo Funcionamiento Cognitivo Y Menor Rendimiento Académico En Los Adolescentes De 14 A 17 Se Recomiendan 8 A 10 Horas Diarias Y Menos De Eso Puede Provocar Un Menor Nivel De Alerta Accidentes De Tráfico Precisamente Por Eso Depresión O Distimia Que Son Problemas Emocionales Digo Muy Frecuente En la Adolescencia Obesidad También Y Bajo Rendimiento Escolar Después Ay Perdón En Los Adultos Jóvenes De 18 A 25 Y En Los Adultos De Edad Media De 26 A 64 Oh Por Dios Ya No Soy Un Adulto Joven Chicos Cumpli Años El 22 De Septiembre Cumpli 26 Gracias A Todos Los Que Me Felicitaron Pero Me Acabo De Dar Cuenta Que Ahora Soy Una Adulta De Edad Media Y Eso Suena Muy Viejo En Nosotros Se Recomiendan 7 A 9 Horas Diarias Un Sueño De Corta Duración Puede Propiciar Fatiga Diurna Afectación Psicomotora Accidentes Deterioro De La Salud Física Y Psicológica Y Bajo Rendimiento Académico O Laboral Por Último En Los Ancianos De 65 Años O Más 7 A 8 Horas Diarias Es Lo Que Se Recomienda Porque Si Los Ancianos Duermen Entre 7 Y 8 Horas Han Demostrado Mejor Funcionamiento Cognitivo Menos Enfermedades Físicas Y Mentales Y En General Tienen Mejor Calidad De Vida Si Llegan A Dormir Más De 9 Horas Aumenta La Morbilidad O Sea Las Enfermedades Y La Mortalidad En Los Ancianos Así Que No No Hay Que Dejar A Los Abuelitos Dormir Tanto Tiempo Hay Que Mantenerlos Activos Activos Porque Después Se Empiezan A Atrofiar Sobre Las Siestas Un Punto Interesante Es Que Se Ha Visto Y Existe Un Consenso De Que Siestas Cortas Y Por siesta Corta Hablamos De Menos De 20 A 30 Minutos Más De 30 Minutos Ya No Se Considera Siesta Corta Las Siestas Cortas Potencian El Estado De Alerta Mejoran El Rendimiento Cognitivo Sin Afectar El Sueño Nocturno Esto Se Ha Visto Más Que Nada En Jóvenes Estudiantes Ancianos Y Los Trabajadores Saturnos Y Por Último El Punto Del Que Voy A Hablar Es La Alimentación Porque Porque La Alimentación Está Aliada Al Sueño Porque Los Alimentos Y Bebidas Ingeridos Proporcionan Los Ingredientes Necesarios Para Sintetizar Los Diferentes Neurotransmisores Que Intervienen En La Vigilia Y En El Sueño Ahí Les Va Está Bastante Interesante El Sueño Y La Obesidad Están Relacionados Que Pasa Si Si Reducimos La Cantidad De Sueño Aumenta La Producción De Una Hormona Que Se Llama Grelina Que Hace Que Nos De Más Apetito Y Disminuye Otra Hormona Que Se Llama Leptina Que Disminuye El Apetito Obviamente Si Aumentas La Hormona Que Lo Aumenta Y Disminuyes La Que Lo Disminuye Tu Tasa De Ganancia Va A Ser Más Alta Te Va A Dar Más Hambre Entre Menos Duermas Y Que Pasa Durante La Noche Hay Un Aumento De La Ingesta De Calorías Y Por Lo General En La Noche Preferimos Alimentos De Alza Alta Tensidad Energética Como Las Grasas Y Los Carbohidratos Refinados O sea Cosas Con Azúcar O Panecitos Dulces Ese Tipo De Cosas También Si Nuestro Sueño Disminuye Vamos A Estar Más Cansados Vamos A Hacer Menos Ejercicio Y Vamos A Hacer Más Sedentarios Toda Esta Combinación De Factores Propician La Obesidad Como Recomendaciones Establecer Una Rutina De Hábitos Dietéticos Y Horarios De Comidas Saludables Esto Obviamente No solo Nos va a ayudar Con el sueño Sino Con Muchísimas Cuestiones De Salud Física Y Mental Se Recomienda También Dormir La Cantidad De Horas Del Sueño Suficientes Según El Grupo De Edad Acostarse Unas Dos Horas Después De Cenar Y Realizar Ejercicio De Forma Regular Pero En La Mañana Porque Si Hacemos Ejercicio Más Tarde Nos Va A Despertar Vamos A Batallar Más Para Dormir Sobre La Cafeína El Alcohol Y Algunas Otras Sustancias Hay Un Tipo De Bebidas Que Se Consideran Bebidas Estimulantes Entre Ellas Están El Café El Té Guaraná Cacao Mate Y Los Refrescos De Cola Y Son Estimulantes Porque Tienen Unas Sustancias Que Se Llaman Metilsantinas La Cafeína Es Una De Estas Metilsantinas Pero También El Chocolate Y El Té Contienen Metilsantinas Que Se Llaman Teobromina Y Teofilina Todo Este Tipo De Sustancias Lo Tenemos Que Evitar Si Es Que Queremos Tener Un Sueño Reparador Esa Noche Obviamente Hay Personas Que Son Más Sensibles A La Cafeína Que Otras Entonces Eso Es Algo Que Se Tiene Que Tomar En Cuenta Porque Hay Gente Que Con Muy Poquita Cafeína Se Despierta Y Hay Gente Que Por Más Que Tome 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 Hasta Sienten Que Si Se Toman Un Café Caliente Les Dan Ganas De Dormirse Entonces Hay Que Evaluar A Cada Persona Como Recomendación Moderar El Consumo De Bebidas Ricas En Metilsantinas Como Café Té Y Chocolate Y Moderar Los Alimentos Con Alto Contenido De Diamina O Histamina Que Son Los Quesos Curados Los Pescados Y El Vino Y Bueno Hay Que Tener En Consideración Que Cada Persona Varía Que Tan Susceptible Es Otros Alimentos Serían Las Comidas Muy Condimentadas Con Especias Picantes Porque Aumentan La Temperatura Corporal Y La Secreción De Jugo Gástrico Entonces Obviamente Dormimos Menos Los Alimentos Que Producen Gases Como Las Legumbres Alimentos Que Producen Acidez O Alimentos Que Producen Reflujo Dentro 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 Los Alimentos Que Tengo Que Estar Jugando Con La Canancia Por Culpa Del Ventilador De La Laptop Dentro De Los Alimentos Que Producen Reflujo Están El Chocolate La Menta Y Las Comidas Con Grasa También Los Alimentos Que Puedan Ser Diuréticos Pueden Entorpecer El Sueño Porque Nos Vamos A Levantar En La Noche Si Nos Suele El Estomago Entonces Como Recomendación Evitar Los Alimentos Que Producen Flatulencias Acidez O Reflujo Alimentos Que Perjudican El Sueño Aparte De Los Que Acabo De Mencionar Son Los Alimentos Que Sean Ricos En El Amino Ácido Tirocino Cuáles Son Estos Son Las Frutas Altas En Vitamina C Como Los Cítricos Las Bebidas Como Té O Café Carnes Rojas Y Embutidos Todos Estos Alimentos Tienen Altas Cantidades De Tirocina La Tirocina Se Usa Para Producir Catecolaminas Y La Dopamina Las Catecolaminas Y La Dopamina Nos Hacen Permanecer Despiertos Entonces Si tu Le das Al Cuerpo De Donde Generar Más Catecolaminas Y Más Dopamina Pues Más Despierto Vas Estar Entonces Hay Que Evitar Esos Alimentos Aquí Esta Nuevamente Resumido Pero También Hay Alimentos Que Facilitan El Sueño Los Que Lo Perjudican Son Ricos En Tirocina Los Alimentos Que Lo Facilitan Son Ricos En Otro Amino Ácido Que Es El Triptófano Por Que Porque Es Esencial Para Formar Serotonina Y Melatonina Que Estas Dos Hormonas Facilitan El Sueño En Que Alimentos Podemos Encontrar El Triptófano Triptófano En Plátanos Piñas Aguacate La Leche Carne Huevos Pescado Azul Y Algunos Frutos Secos Como Las Nueces Estos Alimentos Contrario A La Creencia Mexicana De Que No Cenes Plátano En La Noche Porque Te Cae Pesado Cénate El Plátano Porque Es Rico En Triptófano Y Estos Alimentos Se Pueden Combenar Con Ácidos Grasos Omega 3 Con Magnesio Calcio Zinc Y Vitamina B Porque Esto Que Acabo De Mencionar Son Relajantes Musculares Y Aparte Son Necesarios Para Que El Triptófano No No Se Quede Así Sino Que Se Pueda Convertir A Serotonina Y Amelotonina Y Así Pueda Ayudar El Sueño Entonces Ahí Está La Recomendación Y Bueno Chicos Les Recuerdo Nuevamente Visiten El Blog De Sub Z Porque Ahí Hay Un Resumen Escrito De Toda Esta Información Ese Resumen Lo Escribí Yo Así Que Visitenlo El Link Está En La Cajita De Descripción Y Muchas Gracias Por Poner Atención Espero Que Hayan Llegado Conmigo Hasta Este Punto Espero Que Hayan Aprendido Algo Nuevo Que El Sonido Del Ventilador No Haya Sido Demasiado Molesto Y Espero Que Se Hayan Relajado Recuerden Que Si Tienen Problemas Para Dormir Pueden Darle Chanza A Algunas De Estas Medidas De Higiene Para Ver Si Pueden Mejorar Su Calidad De Sueño Así Que Espero Que Les Haya Servido De Alguna U Otra Manera Si No Para Quedarse Dormidos Con El Video Al Menos Que Algo De La Información Les Sirva Para Aplicarlo En Su Vida Saben Que Los Quiero Mucho Muchas Gracias Por Haberme Acompañado En Este Video Recuerden Darle Like Para Apoyar El Canal Y Dejar Sus Comentarios Abajo Para Saludarlos En El Proximo Video Y Nada Chicos Soy La Doctora Coco Y Nos Vemos En La Proxima Clase De Medicina